La reunión a la que ha asistido el alcalde José Ignacio Landaluce ha servido como primera toma de contacto entre Muñoz y Levar, en la que han abordado asuntos en los que trabajan de la mano, como por ejemplo el dispositivo de la operación Paso del Estrecho. Desde ya vamos a empezar a trabajar en esa ingente labor que supone facilitar el tránsito de más de dos millones de personas que durante el año pasado utilizaron el puerto de Bajecilas para llegar a su destino. Esa va a ser la primera tarea que vamos a tener a partir de ahora y en breve nos reuniremos para trabajar en esta operación de Paso del Estrecho. Muñoz ha resaltado la importancia que para el gobierno central que preside Mariano Rajoy tiene el Reino de Marruecos y también en continuar en la misma línea de contacto fluida y prioritaria, ha dicho, como una de las principales tareas de la subdelegación del gobierno en la provincia. Gracias.